¡Suscríbete! Bueno, TT, televisión, radio, eventos, se hacen en todos lados. ¿Estás en internet? Estoy en internet, sí, porque uso mails y, bueno, googleo todas las páginas de diarios, me encanta toda la información. Sí, estoy. ¿Y Twitter tenés? No, no. Bueno, te voy a leer un par de tweets de un usuario, a ver si reconoces. Nunca vi mi nombre ahí. Plantando porro en casa con las chicas. Jardinería Made at Home. Vengo germinando las semillas hace dos semanas. Ya es hora. Estamos con un hombre que forjó frases célebres. Y también con mi amigo Jacobo Vinogral. ¿Cómo anda, maestro? No, 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 por Dios. Se la traza el pinocho. No, de ninguna. Amigo, Pierita, la verdad que su frase está con vos. Yo te voy a leer unos tweets, a ver si vos sabés quién dijo estas cosas. Acá hay alguien que dice, si nos organizamos y le ponemos un carterito a las embarazadas, voy a dejar de felicitar gordas al pedo y quedar como el orto. ¿La frase tuya? No. La frase tuya. Ok, vamos a seguir. Los hombres somos excelentes cocineros. Con dos huevos, una salchicha y un poco de leche podemos llenar la panza de una mujer por nueve meses. Qué boludo. Acá habla de River, ¿vos sos de River? De boca. O Campos, crack, chúpenme los huevos. No, soy de boca. Primero les cuento que no estoy ni en Twitter, ni en Facebook, nada, absolutamente. Bueno, acá dice esto, yo digo, lo sigo a Jacobo. ¿Qué hagas? Yo soy. ¿Cómo no? Pero escuchame, acá dice, este tiene 103 mil seguidores. ¿Sos vos o no sos vos? No soy yo. Buscá tu destino, buscá tu identidad y sé vos mismo que es la única forma que puedas perdurar y triunfar en la vida. Nada más. Hola, soy Jaco Vinogrado, el que inventó la frase y de Tera, Mamata Galán, no son gatos, son poma de bengala. Mi verdadero Twitter es arroba Jaco Vinogrado. Suscríbete al canal. ¿Qué? ¡Suscríbete!